Somos un grupo de egresadas del colegio que con motivo del mes de la mujer decidimos encarar este proyecto con el objetivo que bien dijiste vos de revalorizar el rol del técnico como actor social y el proyecto que tuvimos fue, bueno, se acaba de finalizar el acto de inauguración de esto y vamos a dictar una serie de talleres que van a estar dados por exalumnos del colegio y colaboradores externos durante la tarde de hoy miércoles durante el día de mañana, por la mañana y por la tarde y el viernes finalizarían los talleres que se dictarían únicamente por la mañana en estos talleres se van a abordar diferentes temáticas que en esta ocasión no son meramente técnicas sino que apuntan a una serie de actividades que por ahí no están tan relacionadas con lo técnico pero que son cosas que en la vida por supuesto que sirven por ejemplo se van a dar un taller que va a estar a cargo de una exalumna que en este momento es médica, que es de lesiones en el taller, cómo prevenirlas también va a haber una charla dada por una consultora externa sobre orientación vocacional va a haber otra charla que va a estar dada por una exalumna del colegio, agresada y una consultora externa que es sobre facilitación de grupos va a haber otro taller que está dado por mí, que soy exalumna que es sobre inserción laboral también se va a dar una de cómo hacer un emprendimiento web que va a estar dada por una exalumna otro de cómo realizar un planeamiento que también va a estar dado por una exalumna no me quiero olvidar de ninguno taller de toma de decisiones que va a estar dictado también por una colaboradora externa después va a haber también un taller de orientación vocacional que eso por supuesto está dirigido a los alumnos y bueno después otro de conversemos sobre liderazgo y uno de taller con Little Bits sobre diversidad Cecilia, la invitación es abierta para todas las egresadas o pueden ser egresados también? Sí, la invitación apunta en primera instancia a los chicos de cuarto, quinto y sexto año que sería el ciclo superior de este colegio y después es abierta a la comunidad pueden ser egresados, egresadas o gente que no haya asistido a este colegio Bien, importante entonces y te pregunto entonces a vos como egresada de esta escuela siempre estuvo esta idea de que casi no hay mujeres egresadas en una escuela técnica que se ha visto que se incrementó con el tiempo Sí, es así la cantidad de egresadas del colegio ha ido en aumento por supuesto que no es la misma cantidad que en los otros colegios pero somos muchas las egresadas muchas más de las que se piensa en general y la verdad que para nosotras es un honor y una alegría haber venido a este colegio porque la experiencia que te da el colegio en sí es única o sea, más allá de que uno después en su vida laboral se desempeñe como técnico, ingeniero o no las herramientas que nos brinda el colegio la verdad que son de importancia